Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Sobre las lluvias y secas En este programa presentamos al compañero Eliel Sánchez, promotor campesino de la Comunidad de Nuevo Progreso en la Costa Chica de Oaxaca, quien nos habla del cambio de régimen de las lluvias. Decían nuestros papás que el 15 de mayo era seguro ya, lluvia, el 15 de mayo ya era seguro, que la gente ya tenía que estar preparada para siembras y todo, pero ahora ya no es así. Sí, los señores grandes que han observado bastante el tiempo, pues se han dado cuenta que ya no saben si esperar el tiempo de lluvias exactamente el 15 de mayo o esperarse todo junio y que empiece en julio, porque ahora tienen que estar más pendiente de ello, ya que si siembran, digamos, a mediados de mayo, o pasando el 15, pensando en que ya va a venir la lluvia, pues ya el maíz se lo come la hormiga, ya lo sacó el pájaro, ¿por qué? Porque no hay una ya certeza de que el agua ya va a continuar. Entonces, si no hay lluvia, se siembra la semilla inautomático, la tierra se calienta demasiado y hace que ya no nazca tan bien. Entonces, hay varias relaciones ahí de que la lluvia ha cambiado bastante. Entonces, pues la gente se tiene que esperar hasta que vea que realmente ya la lluvia va a ser constante. Por eso ahora casi, casi vienen sembrando hasta mediados de julio o pasado hasta por el 22, 25 de julio más o menos, están sembrando, ¿no?, debido a esa observación. Y también para algunas personas, ¿no?, más, digamos, más abajo de la comunidad que, pues, digamos, se adelantan a sembrar, pues corren el riesgo de que de repente, pues, venga un torrencial y aplaste a toda su milpa, ¿no? Porque, digamos, que cuando ya la planta, le llamamos allá cuando está en rollo, a punto de espigar, si llega a pasar un viento o un torrencial fuerte, pues la planta se cae y ya eso ya va a ser que ya no espigue y pues ya no vaya. Eliel nos habla también de las sequías. Lo que ahora hemos estado observando es que, pues, las sequías se prolongan más, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, este, si esperábamos el 15 de mayo, hasta ahorita ya se extiende, ¿no?, hasta todo junio a veces sin llover, ¿no? Porque nosotros en el pueblo de donde yo vengo, este, pues, yo recuerdo que hace 5 o 10 años, este, casi era muy, muy notorio que los 6 meses de junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre, era seguido de lluvia, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados. O ya el calor ya no lo aguanta, pero aguanta, este, aguanta otro poquito porque en mayo ya, seguro el 10 de mayo, ya empezamos a tener lluvia, ¿no? Y ahora, pues, no hay una certeza, así, igual. Y hay veces, pues, que toca la canícula y toca la sequía también y eso hace que, que no haya lluvia en ese tiempo también, ¿no? El compañero Eliel nos dice que ha bajado la producción agrícola en su región por estas causas mencionadas. Sí, porque le digo, este, o sea, todos esos cambios que han habido en el, en el comportamiento del, del clima con relación a la lluvia, a la sequía, hace que la gente, pues, se desespere, ¿no? Y, eh, casi ya no es muy común ahora que la gente siembre de temporal. Entonces, ahora la gente ha optado mejor por, por hacer muy poco de, de temporal y hacer de chagüe, hacer de riego. Entonces, eso es lo que ahora la gente está optando porque dice, bueno, no es seguro que yo siembre porque la lluvia ya no me permite saber si, si, si va a ser continua o de repente se va a descontrolar y va a venir un, un del tarrón y ya me tumbó todo y eso hace que la gente ya no confíe en el temporal ahora. Entonces, este, prefieren mejor, este, eh, sembrar de chagüe, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Y anteriormente, pues, digamos, cinco, diez o ocho años atrás, pues, casi toda la gente hacía, este, de temporal porque confiaba en que el tiempo iba a ser bueno, ¿no? Y, bueno, ahorita, hablando de, de chagüe y de temporal, ¿hay gente que hacen los dos sistemas? Sí, sí, hay gente que, que sí, que sí lo hace para asegurar que tenga, o sea, si, si no, y depende también si tienen el terreno porque si no hay terreno de chagüe pues tienen que, pues, lanzarse a, a recibir algo del temporal. Estas, son algunas reflexiones y esperanzas de Eliel Sánchez. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad Radio Educación ¿Qué pasa si no? El E-Sánchez de la Ciudad Radio Educación ¿Qué pasa si no? y antes de la Ciudad Radio Educación de la Ciudad Radio Educación Gracias.